Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio, suido Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Angue de carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Cast your might Cast your might Cast your might Cast your might T said, you know you're that ¿Qué pasa? No discrimina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La camina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!